El libro de Días Libres es el 20 y el 21 de julio del año 2019. Es así que el día 22 de julio del año 2019, al promediar las 7 horas de la mañana, el imputado se presentó e ingresó a la oral al penal de Cochamarca, llegando a ingresar hasta el cubículo número 2 de la exclusa principal de acceso para el régimen especial cerrado, llevando adherido a su cuerpo un equipo celular de color negro marca Samsung modelo SM-GS32M sin número R58M12EVXKM con su respectiva batería de marca Samsung de color plomo con negro con número EB-BG530OCBE con chip de operador Intel número 895117101004 cuyo cubículo ingresó en el imputado y el agente Mauro Alfonso procedió a su revisión corporal, comenzando por las extremidades superiores, tórax, frontal y espalda, prosiguiendo en la altura de la cintura e ingresa, admitió la presencia de un objeto raro adherido al cuerpo de la hora indicada, solicitándole que se suelte el correaje hecho el mismo, siente a palpar que se trata de un paquete raro, procediendo a inmovilizar a dicha persona y dar cuenta a sus superiores. En el registro personal se le halló 5 billetes de 100 soles, un billete de 50 soles, 4 billetes de 20 soles, 2 billetes de 10 soles, 3 monedas de 50 céntimos, 1 moneda de 2 soles, 1 moneda de 20 céntimos, 1 moneda de 10 céntimos, un carmel de identificación como servidor INPE, un DDI, 3 tarjetas Visa de las entidades Banco de la Nación, Banco Azteca y Banco ESP, una billetera de color plomo, un paquete rectangular forrado con cinta adhesiva color negro, un paquete de forma rectangular forrado con cinta adhesiva color negro y blanco, paquetes pegados y sujetados con cinta adhesiva color negro a la altura de la cintura, y los demás elementos antes indicados en las circunstancias concomitantes. Se resuelve. Primero, declarado fundado, el requerimiento de prisión preventiva presentado por la Fiscalía Provincial Mixta de Guayay, se dedico en el presente proceso penal seguido en contra de Mayer Zoria Mainas, identificado con el mail número 47570769 de sexo masculino, fecha de nacimiento el 30 de junio de 1991, 28 años de edad, lugar de nacimiento distrito de Nueva Rejena, provincia de Coronel Portillo, departamento de Guayay, con secundaria completa como gran instrucción de Estado civil soltero, nombre de sus padres, sócimo e israelí respectivamente. Como vecino real, según fichar el miedo, la Sala C, el destino de asentamiento humano por una pascua, de la cancha pascua, ocupación, agente del INPE, y con domicilio procesal, ubicado, doctor, su domicilio procesal, pero con una pascua 108A, con una pascua 108A, San Juan, como presunto autor directo, la presunta comisión del delito, contra la administración pública, en su modalidad, de ingreso indebido de equipos, o sistema de comunicación, fotografía, y o filmación, en el centro de detención o reclusión, ilícito, previsto y sancionado, en el segundo párrafo del artículo 368A del Código Penal, en agrario del Estado, Instituto Nacional Penitencial. Segundo, encontrándose detenido, el hoy investigado Mayer Soria Mainas, ordenó su inmediato internamiento, al establecimiento penitenciario de Cochamarca, Vico Pasco, a fin de que se cumpla la prisión preventiva, en contra de este, por el plazo de 12 meses, los mismos que estando detenido este ciudadano desde el 22 de julio del año 2019, vencerá de manera indefectible el 21 de julio del año 2020, fecha en la cual será puesto en libertad, siempre y cuando en contra de este no recaiga una medida de coerción de prisión preventiva, autorizada por la autoridad judicial correspondiente. Gracias.